Y bueno, cuéntanos un poquito de tus nuevos proyectos que vas a aparecer en la serie de Nacho Vidal, cuéntanos. Pues pocos puedo contar, pero estoy súper contenta, la verdad es que tengo un personaje increíble en una serie increíble que habla sobre la vida de Nacho Vidal y sobre la industria del porno, que yo creo que es un tema del que hay que hablar, que es la educación sexual que hemos tenido generaciones y generaciones, que sigue existiendo y que sigue estando muy presente y que entra en las casas de todos, aunque muchos digamos que no. Entonces estoy muy feliz de formar parte de un proyecto que se mete a hablar de esto. ¿Y cómo ha sido compartir con tus compañeros? Que he visto que está Edu Soto, Martiño Rivas, haciendo de Nacho Vidal, o sea, ¿cómo has vivido tú eso? Pues la verdad que unos compañeros fabulosos, no me puedo quejar, estoy muy contenta. El equipo en general.